Estamos trabajando para el evento de mañana, vamos a trabajar corrido hasta que caminemos y llegar a tenerlos todos montados. ¿Qué tienen contemplado montar ya? En cuanto a estructura se refiere. Un pequeño, ese techo que estás viendo que estamos montando ahora, vamos a montar un pequeño escenario de 40 pies por 24 y sonido. Y un equipo de sonido que esperamos pueda cubrir la cantidad de gente que estamos esperando. ¿Se tiene estimado la cantidad de personas que puedan asistir? Esperemos que sea mucha gente, pero un estimado no te puedo dar, eso es racional. Pero esperamos que sea mucha gente, estamos preparando para recibir a mucha gente. Pues la idea es tratar de mantener seguridad dentro de la plaza en sí, que el público no pueda acceder a la plaza. Pero del área del vallado nuestro hacia afuera, que venga todo el que quiera, todo el que quiera apoyar. O sea, en el día de mañana la plaza, o sea, aquí dentro de la plaza va a ser restringido. Esta área la vamos a tener totalmente bañada. Vamos a prepararnos para trabajar para que el acceso al área central de la plaza sea restringido. Necesitamos cierta seguridad. ¿Se tiene contemplado la cantidad de artistas o personalidades, por lo menos en esa parte? Sí, vienen unos 15 a 18 artistas. No te puedo decir los nombres ahora mismo, pero vienen unos 15 a 18 artistas. Ok, muchas gracias. Vamos a ir,Let 就是 la palabra d' strategicidad. ¡S Якue,チャ South, ah姓, Hueso, 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 Naciones, R, Most Pluto,is mío. Hoy vamos a hacer una tuya definingadora. istan. Gracias.